Cambia todo en mil caritas, te sorprenderás Haz una mil caritas Nuevos sellos de ojos y boquitas Nueva ropa para decorar Su pelo cambia de color Mil caritas La cara y la ropa de mil caritas se limpian con agua Conoce a su mascota transformable Inventa la mascota que tú quieras con oídos y cola intercambiable